FOTOSÍNTESIS CICLO DE CALVI La fotosíntesis es el mecanismo por el cual las plantas y las algas fabrican su alimento. Esto lo hacen convirtiendo el dióxido de carbono, que es una fuente inorgánica de carbono, a componentes orgánicos como la glucosa. En la imagen se puede observar la reacción química involucrada, en donde por cada 6 moléculas de dióxido de carbono y agua, más energía solar, se forma una molécula de glucosa y se libera oxígeno molecular. Los pigmentos son muy importantes en este proceso, ya que permiten absorber la luz que las plantas necesitan y reflejar el resto. Recordemos que la luz está compuesta por distintas longitudes de onda, representadas por los colores en la imagen. La clorofila, el pigmento predominante en las plantas, absorbe la luz en las longitudes de onda del color rojo y azul, mientras que refleja el verde. Esta es la razón por la cual vemos a la mayoría de las plantas de este color. Pero además de la clorofila, existen otros pigmentos, denominados pigmentos accesorios. Estos le otorgan a las plantas distintos colores, como el rojo, el naranjo o el amarillo, y permiten concentrar la luz para hacer más eficiente el proceso. Hay que destacar, por último, que la fotosíntesis está dividida en dos fases, las cuales veremos con más detalle a continuación. La primera fase se denomina fase clara, debido a que es dependiente de la luz. Esta ocurre en las membranas de los tilacoides, los cuales están presentes en los cloroplastos. En la imagen se puede observar la estructura de un cloroplasto, en donde los tilacoides son unas especies de discos que están agrupados en otras estructuras más grandes, denominadas granas. Los tilacoides almacenan gran cantidad de pigmentos. Allí ocurren una serie de reacciones complejas que permiten la formación de ATP, poder reductor y oxígeno. El ATP y el poder reductor son dos moléculas fundamentales para las siguientes etapas de la fotosíntesis, ya que almacenan energía. Durante esta fase participan los fotosistemas 1 y 2, y lo primero que ocurre es la fotólisis del agua, es decir, la degradación de esta gracias a la luz. En el esquema se muestra lo que sucede durante la fase clara. Los electrones, provenientes de la fotólisis del agua, son llevados a un estado energético más alto gracias a la luz, todo esto a través del fotosistema 2. Luego, cuando bajan de nivel energético, la energía que se libera es aprovechada para sintetizar ATP. Estos mismos electrones son excitados por la luz en el fotosistema 1, y cuando bajan de nivel energético nuevamente, permiten la formación del poder reductor. Luego de la fase clara, viene la fase oscura. Esta fase ocurre en el estroma de los cloroplastos, el cual es la parte soluble de este organelo. Allí, se ubican todas las enzimas necesarias para que se produzca este proceso. Durante la fase oscura, el dióxido de carbono entra en el ciclo de Calvin, para dar como producto moléculas orgánicas. A este paso, se le denomina asimilación del carbono o fijación del carbono, ya que se pasa de una fuente inorgánica de carbono, como es el dióxido de carbono, a una fuente orgánica de carbono, como son los distintos componentes que se pueden sintetizar. Las reacciones que ocurren en este ciclo son muy complejas, pero lo importante es que se utiliza tanto el ATP como el poder reductor de la fase clara para generar los productos. Finalmente, y como resumen, tenemos que en la fotosíntesis existen dos tipos de reacciones acopladas, unas que son dependientes de la luz y otras que son independientes de la luz. En el primer caso, éstas ocurren en las membranas de los tilacoides y permiten la formación de moléculas energéticas, mientras que en el segundo caso, las reacciones ocurren en el estroma y permiten la generación de componentes orgánicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!